Sí, realizando patrullaje, y recitamos a hacer un sitio que ya ha sido lesionado y que los infractores salían a la puga. Nos dieron a conocer, posteriormente fuimos a realizar patrullaje, se procedió a buscarlos, y dos cuadras más aquí abajo logramos encontrar a los infractores. Y también los vecinos nos indican que cada vez vienen a molestar los ciudadanos aquí, por lo cual se los va a proceder a llevar a la Félix CC, y ahí el padrecito va a hacer la despectiva de mí. ¿Hay el compromiso de seguir realizando un patrullaje constante en la zona? Sí, claro que sí, el compromiso de la patrulla 110 de hacer patrullaje por el compromiso de la zona, el compromiso de la ciudad de Puerto Rico.